Muchas gracias por la oportunidad. ¿Se lo puede acercar, por favor? Gracias. ¿Así está bien? Gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos. La idoneidad para ocupar el cargo de comisionada a la que aspiro, creo que se la apuesto a mi experiencia. Tengo 11 años de experiencia en la materia y considero que el aporte que puedo dar a este Estado puede resultar muy valioso. Celebro que actualmente muchos profesionistas se hayan postulado, muchos de ellos especialistas en otras ramas del derecho, pero veo también con mucho gusto que hay otros compañeros también con vasta experiencia en materia de acceso a la información. Sin embargo, considero que la idoneidad de mi persona radica precisamente en el aporte de mi visión personal de todos los años que he tenido de trabajar profundamente en la alta especialización que requiere esta materia jurídica, como lo requieren las demás. El derecho electoral, el derecho mercantil, el derecho civil. Esta también es una de las nuevas ramas del derecho que tutela nuestra Constitución. Y yo me he dedicado de manera profunda a trabajar en este tema. Entonces, eso es lo que yo vengo a ofrecer a la sociedad quintanarruense. Esto es lo que pongo a consideración de esta legislatura para la postulación de este puesto. Muchas gracias. Diputadas, diputados, si alguien desea hacer alguna pregunta. Bueno, me permito hacer una de las preguntas que tenemos. ¿Cuál sería su propuesta para hacer más visible ante la sociedad en general la existencia del órgano garante, sus funciones, sus beneficios en materia de transparencia? Para quienes estemos involucrados en este tema, es de obligada consulta la estadística que genera cualquier institución, como por ejemplo el INEG y las estadísticas que se van generando en materia de acceso a la información. Y son muy bajos los índices de la población que conoce siquiera la posibilidad de poder acceder y ejercer este derecho humano. La sociedad del ciudadano común normalmente no sabe siquiera que existe una institución con un gran número de personas cuyo trabajo es precisamente asegurar que todas las instituciones gubernamentales, partidos políticos y demás personas físicas o morales que reciben o ejercen recursos públicos están en la posibilidad, en la obligación de transparentar el uso de esos recursos y de todo lo que les ha sido confiado. Entonces, el hecho de que la sociedad no lo conozca, pues lógicamente inhibe la posibilidad de que puedan acercarse a esas instituciones y puedan ejercer su derecho a acceder a la información que por obligación ellos están obligados a proporcionarle. No conoce la gente cuál es el qué hacer del Instituto de Transparencia y yo lo que haría, tendiendo puntualmente a la pregunta formulada, sería lógicamente apostarle a una serie de tareas, a una serie de posibles programas de comunicación, de mayor difusión, pero creo que lo más importante es precisamente romper esa barrera que de manera invisible se pone entre las autoridades como si fueran un ente inalcanzable con la sociedad, que la sociedad nos pueda percibir a quienes nos dedicamos al servicio público como personas, igual que ellos, porque eso es lo que somos, que también puedan sentirse con la confianza de colocar a la par sus necesidades, sus opiniones, sus cuestionamientos, por qué no, también, y creo, y justamente digo, no me lo estoy inventando, en eso radica el concepto de gobierno abierto. El gobierno abierto concibe a la ciudadanía a la par que una autoridad, que nos vemos y nos sentamos a la misma altura y escuchamos las necesidades y opiniones del sentir social y con base en eso se trabaja y se formula y se camina como autoridades desde el ámbito de nuestras responsabilidades hacia trabajar y hacer mejorar las necesidades. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo haría una. Adelante, diputada Judith. Una pregunta del CPC, de las que nos han enviado, sería, licenciada Rubí, ¿cuál es el avance que tiene Quintana Roo en el acceso a la información y qué haría para mejorarla? Yo visualizo el tema de acceso a la información como en un estatus de plena renovación. Recientemente, digo recientemente, porque fue en los años del 2014 cuando se emite una reforma constitucional que cambia por completo el esquema de transparencia. Coloca al tema de transparencia bajo la vigilancia de un ente totalmente autónomo. Después, obliga a que se emita una ley general que formula un marco jurídico estándar para que no cada Estado, cada entidad federativa, hiciera con la transparencia lo que a su mejor parecer hubiera, sino que hubiera un marco de trabajo mínimo bajo el cual las entidades federativas pudieran regular sus funciones. Obligaba también a que las legislaturas estatales hicieran lo propio, ajustándose a ese marco jurídico. En el Estado de Quintana Roo, en mayo del 2016, finalmente la legislatura emite esa reforma y coloca los estándares mínimos sobre los cuales se homologa y se armoniza con la ley general. ¿Qué se puede hacer para mejorar? El Instituto de Transparencia, en consecuencia de esa reforma, tuvo que renovarse también, tuvo que adecuar todo el trabajo y el esquema que venía realizando a ese nuevo modelo de transparencia, a ese nuevo esquema que traía y que formulaba a nivel nacional bajo esa rectoría. Finalmente, yo creo que hoy ha logrado consolidar esa primera etapa y yo creo que lo que viene a la par con esta renovación que se está haciendo de las tres personas a cargo en el órgano colegiado, en el pleno, permite tener esa oportunidad de que el trabajo que se ha venido realizando para poder consolidar todo ese esquema normativo que ya se trabajó, viene esta nueva etapa en la que se renuevan también a los que lo encabezan y eso va a permitir que estas nuevas ideas, estas nuevas formas de ver, trabajar, de consolidar el trabajo que se ha venido realizando, es una excelente e inmejorable oportunidad toda vez que vamos a pasar por esta fase de renovación para culminarla el próximo año. Y finalmente va a tener el Instituto Nuevos Bríos, va a estar conformada por un pleno totalmente nuevo que va a tener que ajustarse a toda la mecánica que ha venido estableciéndose a nivel internacional con los estándares que hizo suyas la ley general y por supuesto la ley local. Muchas gracias, licenciada. Adelante, diputada Cobos. Muy buenas tardes, licenciada Rubí. Mi pregunta se enfoca en lo siguiente. Con la entrada en vigor de la ley general de archivos, ¿qué retos tienen por delante los sujetos obligados para implementarla? ¿Cómo vincula la transparencia y los archivos? ¿Y qué pendientes quedan en el Estado en relación a la ley general de archivos? Gracias, licenciada Linda. Interesante la formulación de su pregunta. El tema de archivos es el último gran eslabón del Sistema Nacional de Transparencia y no por ello el menos importante. El sistema institucional de archivos viene a concebir, a cerrar la pinza con esa cadena que se ha venido construyendo a nivel nacional para poder formar el gran esquema anticorrupción. No se puede concebir a la transparencia sin un sistema documental debidamente organizado, porque de nada serviría. Finalmente, la transparencia lo que hace es dar cuenta a la ciudadanía de lo que obra en nuestros acervos documentales, entendiendo lógicamente el acervo documental como a todo testimonio escrito, audiovisual, documental, de cualquier índole, lo que existe en la nube, los archivos digitales. Y finalmente, eso es lo que se transparenta. Eso es lo que la ciudadanía pide conocer, eso es lo que las instituciones estamos obligadas a poner en conocimiento. Por tanto, creo que viene un reto bastante fuerte porque en el estado de Quintana Roo estamos todavía logrando la armonización que actualmente tiene pendiente la legislatura para emitir la ley local de archivos debidamente armonizada con la ley general de archivos y yo creo que ese es uno de los grandes pendientes inmediatos. Por supuesto, eso va a implicar un cambio de la mentalidad y de la forma en la que actualmente opera y se organiza el sistema documental. Yo lo veo también como esa gran revolución que va a significar el hecho de que habitualmente quienes llevamos en el servicio público sobre todo venimos habituados a cómo se organizaban los documentos o teníamos la falsa concepción de que la documentación era solamente lo que obra en papel nos viene a cambiar totalmente el esquema y yo creo que vamos mejorando en el tema de archivos sería finalmente el asentar con pasos muy firmes ese último gran eslabón que nos va a permitir tener todo este andamiaje completo del sistema anticorrupción. Gracias por su participación. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Cobos. ¿Alguien más? Pues, muchas gracias, licenciada Zulú. Gracias por estar aquí y desde luego por haber participado en esta convocatoria. Muchas gracias, señores y señoras diputadas. Agradezco la gentileza y agradezco también el espacio y la oportunidad de que se pueda aperturar este proceso para que todos tengamos la oportunidad de hacernos escuchar y de que ustedes también puedan sentir y percibir de mejor manera el poder tener en sus manos esta histórica decisión y poder elegir entre las buenas opciones la mejor. Gracias. Muchas gracias. Al contrario.